Vamos al Contenedor con Brenda Cervantes. Así es amigos, regresamos a Contenedor deseándoles una feliz Navidad en compañía de todos nuestros amigos de... ¡Capital Humano! ¡Eso! ¿Por qué no importa que sea 25 y vinieron a trabajar, verdad? Igual que todos nosotros. ¡Eso! Y conmigo está Maribel Díaz, que es directora de capacitación. Maribel, un gusto tenerte de nuevo aquí como cada año. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, de haber juntado a mis compañeros que a su vez reunieron uno, nos pusimos una meta de juguetes y aquí los traemos. Los invitamos a que ustedes también traigan sus juguetes. El juguetón tiene este año una meta de más de 17 millones de juguetes. Imagínense la cantidad de niños y de sonrisas que vamos a generar a través de este esfuerzo titánico que hace a quien corresponde y todos los chicos del juguetón. Claro que sí. Muchas gracias Maribel. Y por acá también tenemos otras chicas que traen sus juguetitos. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas. Muy bien, gracias. Muy emocionada. Oigan, platíquenme cuál fue la dinámica de recolección de juguetes en esta área este año. Pues a cada uno nos tocó juntar tres juguetes y este año estamos muy contentos de que Capital Humano pues llegó a la meta. Oigan, pues felicidades y les agradecemos una vez más que estén con nosotros y que se sumen a esta causa tan noble para que este próximo 6 de enero pues muchos niños tengan millones de sonrisas. Así que regresamos al estudio. ¡Eh! Gracias Brenda, gracias Capital Humano de TV Azteca. Muchos rostros conocidos por ahí, siempre procurando por el bien de todos los empleados de esta su casa TV Azteca. Muchas gracias de verdad por pensar en los chiquitos de México que están en espera de crear una sonrisa. Está la jefa, ¿no? La jefa Maribel. La jefa Maribel. Todos los que hemos recibido una capacitación aquí en Azteca se convienen de nuestra jefa Maribel. Es la jefa Maribel para todos y la apreciamos bastante, la queremos mucho y bueno pues ahí todo el equipo yo creo que es padre ver a todo Capital Humano reunido y saber que todas esas caritas, bueno pues todos los conocemos. Realmente son muy allegados a todos los empleados, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!